Muy buenas chavales, hoy tenemos un vídeo muy especial y es que retomamos un gameplay de hace 3 años en el canal que estaba funcionando muy bien, pero por falta de tiempo tuve que abandonar. Hoy vamos por el capítulo 10 y ya sabéis, Spagman y las aventuras fantasmales 2, que es un juego que salió para Playstation 3, para Xbox 360 y nosotros estábamos jugando a la versión Wii U, así que comenzamos este capítulo 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!